El tema de los derechos humanos realmente es muy preocupante porque estamos yendo para atrás como los cangrejos y realmente tienen un mal enemigo en los negocios. En este caso, además, tenemos la parte más vulnerable siempre, que son las mujeres, así que tenemos un caso claro de realmente retroceso evidente en derechos universales básicos que se ven afectados por situaciones políticas y que entonces tienen que luchar contra aquello que parecía que ya se había conseguido. Y el cercenar libertades individuales, como es el caso de la mujer sobre su propio cuerpo, parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que estar todavía discutiendo esto y no solo discutiendo, sino claramente defendiéndolo. Gracias. 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 Gracias.